Amigos somos, claro que somos amigos Es un cariño selecto muy especial Purito como un caudal, como un caudal con remansos de motivos Amigos somos, claro que somos amigos Es un cariño selecto muy especial Purito como un caudal, como un caudal con remansos de motivos Motivos los que vivimos los dos Cuando solitos tú y yo decimos lo que sentimos Pero todo queda dentro de una habitación Nadie sabe cuánto amor brota de cada suspiro Motivos los que vivimos los dos Cuando solitos tú y yo decimos lo que sentimos Pero todo queda dentro de una habitación Nadie sabe cuánto amor brota de cada suspiro Amigos somos, claro que somos amigos Y calladitos nos amamos con delirio Que nos importa si el pasado se quedó O si los dos estamos comprometidos Amigos somos, claro que somos amigos Y calladitos nos amamos con delirio Que nos importa si el pasado se quedó O si los dos estamos comprometidos Esa amistad luego de ser muy cordial Va más allá de un saludo entrelazado y fingido Es un amor mutuo Es un amor mutuo que no quiere decirle al mundo Por temor a los prejuicios Esa amistad luego de ser muy cordial Va más allá de un saludo entrelazado y fingido Es un amor mutuo Es un amor mutuo que no quiere hablar No quiere decirle al mundo Por temor a los prejuicios Amigos somos